Mugello, Italia, 6 días después de mi cumpleaños. Mugello es el niño de Valentino Rossi. Ha ganado siempre aquí desde 2002. Pero Lorenzo tiene la pole esta vez. Stoner es segundo y Rossi está en segunda fila. Pedrosa sale octavo tras caerse en los libres y tuvo un susto en el calentamiento por la mañana. Justo cuando empezaba a estar en forma. El clima los acompaña desde Le Mans. Mugello se cae antes de que empiece la carrera. Eso merma la confianza. Otra batalla flag to flag. Esta vez con Marco Melandri adelantando a Rossi en un momento dado. Cuando la pista se secó y los pilotos pasaron a neumáticos blandos, solo las Yamaha, la Ducati y la Honda optan al primer puesto. La Honda no es la de Pedrosa, sino la de su compañero Dovicioso. Pedrosa va a un décimo. Pero cae y queda. Fuera. F por Pedrosa. Estos días Casey Stoner parece más contento con la moto. Desde el principio, tenía mucho mejor sentimiento. Mucho mejor ritmo. Estaba asegurando de que no me hiciera errores. Porque todavía me quedaba en la pista. Pero entonces... Empezamos a tener problemas con el clutch. Estaba subiendo en la pista. Estaba subiendo. No había poder. Y pensaba que era la carrera. Stoner hace lo que mejor se le da a hacer. Adaptarse a la situación y va aún más rápido. Puede ser un gran día para Ducati. Nunca ha ganado aquí. ¿Lo logrará Stoner? El primero me va a gastar la vida. Luego ya... Es que antes no me ha salido bien ninguna de las tres veces. Las tres vueltas que he hecho, ninguna me ha salido bien esa cura. Aquí vamos a de nuevo. Ya está. Bueno, si no es una o dos. Esta es la respuesta. Nó Ahí estoy como cuando activa el RS en la F1, aquí lo hago con la potencia, y ahora ¿Sabes por qué me voy largo? He hecho la curva como siempre, o sea, he frenado en un sitio, no me entiendo. Bueno, aunque haga esto sin caer, ya vamos, droga. Más o menos estamos en la misma situación que antes. ¿Dónde voy? No, por lo menos me mantengo en la moto. Eso es positivo. Acá tendríamos que dar con la primera curva. ¿Por qué freno tan pronto? Qué raro ver a Rosy con metan de en 2009, en vez de en 2007. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuota? ¿Cuál es la cuota? ¿No se puede hacer? ¿Cuál es la cuota? ¿Cuál es la cuota? ¿Cuál es? ¿Cuál es la cuota? ¡Suscríbete! 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 imperable